Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina, sus cabellos son de oro, el peine de plata fina. Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen ama pañales y los tiende en el romero, los pajarillos cantando y el romero floreciendo. Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen se está lavando en el río por ver a Dios nacer. La Virgen ama pañales y el romero floreciendo. Con un poco de jabón, con un poco de jabón, se le han picado las manos, manos de mi corazón. Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a los nacidos Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a los nacidos Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a los nacidos Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a los nacidos Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a los nacidos Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a nacer Pero mira como ven en los peces en el río Pero mira como ven en los peces en el río